Soberanía Venezuela es comunicación alternativa. Al menos 17 personas resultaron heridas el viernes en la explosión de un carro bomba frente a la alcaldía del municipio colombiano de Corinto, en el departamento del Cauca. Entre los heridos hay dos ciudadanos en estado crítico que fueron trasladados a la ciudad de Cali. El ministro de Defensa calificó como un hecho demencial el atentado terrorista indiscriminado contra la población civil, y en este caso contra una institución pública. Asegura que el atentado fue perpetrado por la columna móvil de Roberto Ramos, un grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Nuestro municipio de Corinto lamenta profundamente el atentado terrorista presentado a eso de las 4 de la tarde, donde un carro bomba fue estacionado al lado de la alcaldía municipal, afectando a mis servidores públicos. Hoy estamos con 12 servidores públicos hospitalizados, dos están graves en la Valle del Lili y los otros están en el hospital local. También tenemos 5 ciudadanos de nuestro municipio que estaban transitando por el lugar y también fueron afectados por la onda explosiva. Gracias. 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 Gracias.